Seguimos acá Una montoncita bonita Se pava Seguimos acá Seguimos acá No le eché comida a esa gallina hoy Le dieron toda la comida de ayer Aquí hay poca porque le tenemos La puerta abierta Se pasan para aquel, vienen para acá Y así sucesivamente Y ahora Tírasela ahí Ven, tírasela puño ahí No, porque va a romper eso No en la puerta, ahí Como una parte ahí Sí, pues está como en son de lluvia hoy Y ahora que pasó ya Que trajo agua Queda mucho todavía Que hay que echar a los chivos Y faltan la guinea y cosas No, verdad Y los pollitos de allí Es bueno echarle Que tenga berrito esa gallina Y así Tírisela, vaya ¡Gracias! ¡Gracias!